Muy buenas a todos, soy Heldo, aquí estamos en Minecraft 1.5.1 para ver un mod, un mod bastante chuli, aunque he visto que tiene algún que otro bug, o me lo ha parecido a mi, pero bueno, es el mod Lantern Mod, o algo así, que es como que añade una linterna muy chulo. Vamos a hacer esto así, esto aquí, cristal y glowstone, y hacemos linterna, es algo así creo, vamos. Hay otro crafteo, en vez de glowstone un mineral raro, pero ese otro crafteo es para combinarlo con un mod, con otro mod, quiero decir, así que prefiero que no. Así que ahora vamos a buscar una cueva, si no, mira, aquí creo que hay una cueva, ¿no? Parece, parece que sí. ¿Veis que hace? Espera, esta luz como amarilla, esto es por la linterna esta, que hace esta luz amarilla, mientras andamos, si nos lo quitamos, nada. Claro, pero, este es el fallo que yo he visto, a ver si funciona ahora. Ahora, ¿veis que ahora no ilumina? Ahora sí, o sea, a veces hace esa cosa rara, pero está muy chulo, la verdad, o sea, me ha parecido útil, cosa que yo no entiendo muy bien por qué Minecraft no funciona. O sea, porque Minecraft no tiene esto de por sí, estaría bien encontrar otra cueva o algo, porque esa era muy chiquitina. Aquí. Más que nada porque... Uh, había visto algo raro. Como veis, ilumina, además ilumina lo justo para que te acojones y te viene un creeper. Lo cual viene, jeje, viene fenomenal. Puedes plantarlas también. ¿Veis? Las dejas ahí plantadas, mira, ahí hay creepers. Hostia, pero te encuentras un creeper así de cara, con esta poquita luz y acojona, eh. Quieras que no. Pero, por ejemplo, las antorchas de Minecraft yo creo que deberían hacer esto. Pero la cuestión es que es un mod que me ha parecido muy chulo. Más que nada porque es algo súper simple y, yo que sé, muy útil, la verdad, porque... Si no luego te pones ahí a... Porque si no bajas a la mina con un stack de antorchas, vas mal en Minecraft. Porque tienes que ir colocando... ¡Eh! Me he mojado, por eso es a... Parece que sí. Bueno, es curioso. A veces hace estos fallos raros. Pero como veis va iluminando por donde voy. Lo cual está genial. La verdad, me gustaría a mí que añadieran esto en Minecraft. Pero bueno. Porque es lo que os digo. Si no tenéis que ir plantando antorchas... Y acaba la cueva y tienen encima de antorchas. En fin, este mozo le añade esto. Pero me ha parecido lo bastante curioso para enseñároslo. A ver si podemos llegar arriba. Thank you. ¡Hola! ¡Hola! Porque siempre me encuentro estas cosas cuando... ¡Ah! Nunca en el modo normal, ¿eh? Siempre en... ¡Hola! Me he cargado el... Me he cargado el baúl. Eh... La perdición de los artrópodos, ¿no? Como me gusta... Encontrar estas cosas y nunca me las encuentro de normal, ¿eh? De verdad. ¿Solo hay uno? Ah. Fuera. Y respiración 2. ¡Qué chulo! Bueno. Pues este es el mod. Añade esta linterna tan cuqui. Y los perros tienen que ponerse a ladrar. Porque no me puedo despedir de forma normal, evidentemente. Mirad, es que la iluminación... ¡Coño! Vale. ¡Joder! A ver si te hagan de ladrar ya. En fin. Pues este es el mod, básicamente. No hay mucho más que decir. Aparte de que me parece súper útil y debería estar ya de por sí en Minecraft. Pero bueno. Y nada, espero que os haya gustado. Tenéis el link en la descripción. Se instala con Forge. Interesante también. Bueno, también se puede con Mod Loader, creo. Coño, no petes. También se puede con Mod Loader. Pero bueno, yo me lo he puesto con el Forge. Y nada, esto ha sido todo. Y hasta otra. ¡Chao!